1-800-BIL-HAWY Y antes de irnos les informo, estudiantes del último año de High School, la fecha límite para solicitar una beca, Salute to Education, es el 14 de febrero. Las solicitudes están disponibles en todos los concesionarios Ford o en Internet. Para más información, visite Salute to Education punto com.